saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado otro vídeo relacionado más con transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes no más imágenes de de masterpiece optimus prime con su decoración de los cazafantasmas y bueno bueno aquí podemos ver a optimus en modo robot sosteniendo sosteniendo una plataforma con el fantasma verde y bueno aquí está en modo modo camión ahí pueden verlo al lado suyo está roller cargando al fantasma verde bueno este es el dueño de unicron puntocom bueno ahí podemos ver a optimus visto en modo robot visto desde atrás bueno aquí podemos ver a optimus sosteniendo en su mano derecha al fantasma verde aquí podemos ver a optimus junto a su tráiler base y también sosteniendo al fantasma verde aquí podemos ver a optimus también encima de su base junto a roller y al fantasma verde bueno aquí otra imagen más de optimus junto a su base y bueno todos sus detalles bueno aquí podemos ver a roller encima de la de su base junto al fantasma verde bueno aquí otra imagen más de este mismo de este mismo personaje en su en su base junto al fantasma verde bueno aquí otra imagen más de optimus junto al fantasma verde y a roller bueno aquí otra imagen más de otro lado de su tráiler y al lado de su en modo robot precisamente bueno aquí otra imagen más de optimus en modo robot otra imagen más de este optimus en modo robot bueno aquí otra imagen más bueno aquí otra imagen más visto desde aquí de medio lado aquí podemos ver bien detallado su tráiler bueno aquí podemos ver su modo vehículo bueno ahí podemos ver su mochila su mochila antifantasmas bueno ahí podemos ver a roller la plataforma y al fantasma verde aquí podemos verlo en modo camión solamente bueno eso esas fueron todas las imágenes y con esto me despido adiós camifuera chau